¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy les traigo un diseño en uña muy cortita, eso es porque me lo han estado pidiendo. Este es un diseño para principiantes, espero que les guste. Y bueno, lo que vamos a estar haciendo aquí van a ser unas uñas en tono mostaza con un poquito de rose gold y una poquita de tercera dimensión. Espero que les guste para todas aquellas chicas que están empezando en el mundo de las uñas acrílicas. Lo hice muy, muy, muy básico lo que es este diseño para que ustedes puedan aprender a hacer algo básico y enseñárselos a sus clientas. O tal vez irlo practicando con ustedes mismas o con sus familiares. Aquí vamos a hacer una técnica de reversa, vean como yo hago la técnica de reversa con una sola perla. Cuando es una uña tan cortita como esta, lo aplico, le voy dando esa sonrisa que tanto nos gusta a todos. Y después comienzo a sellar el área de cutícula con una perla mucho más pequeña. Aquí voy a difuminar muy bien lo que es esta perla para que se una con la perla anterior. Y después de esto vamos a estar haciendo el francés con la mezcla esta en tono rose gold. Esta mezcla es de la colección de fantasineos que es la rose gold. No sé qué es el pétalo de rosa, creo. No me acuerdo muy bien, pero pues bueno, ahí está el dato. Solamente es de la colección. No sé si lo vendan individual. Aquí lo que estamos haciendo es a completar la siguiente ancla de tensión. Nos vamos a ir poco a poco y después vamos a presionar los laterales para evitar que se nos engruece la uña o que se nos ponga ancha. Aquí llevo el acrílico un poquito a punta y eso es todo por lo de la uña. Ahora aquí vamos a estar aplicando otra vez una perla del acrílico color mostaza de área de cutícula de área de peralte o a media uña hacia área de punta. Y aquí vamos a sellar el área de cutícula con una perla un poquito más grande y a la vez más húmeda. Ayúdate de la gravedad, voltea el dedito a 45, o sea, hacia la mesa y después aplica las perlas para que la misma gravedad te ayude a que no te corra hacia cutícula, sino que te corra hacia punta. Aquí estamos haciendo un marmoleado básico, solamente con un acrílico color perla y la mezclita misma de rose gold. Y bueno, eso fue todo. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación de este color nude, que es el capuchino de Fantasy Neos, desde área de cutícula hacia área de punta. Y pues, espero que les guste este diseño, chicas. El videito está un poquito adelantado, pero la verdad es un diseño súper, súper básico para estas personitas que empiezan aquí en el mundo de las uñas. Aquí vamos a empezar a encapsular. Vamos a encapsular de una perla grandecita en el área de peralte. Vamos a difuminar hacia área de cutícula y a la vez hacia área de punta para dejar uniforme lo que es el acrílico. Recuerden pincelar muy bien los laterales para evitar que se les ponga ancha la uña. Y recuerden pincelar muy bien o difuminar muy bien el acrílico hacia área de punta para evitar dejar tan gruesa lo que es la uña. Ya que cuando son uñas pequeñas se engruesan mucho más fácil que cuando es una uña larga. O sea, como que se distribuye menos el acrílico si pones de más. Aquí vamos a estar encapsulando de la misma manera de área de peralte hacia área de punta. Después difuminamos hacia área de cutícula. Y aquí vamos a terminar con la última perla en el área de cutícula. Vean como es que yo la presiono, la aplico, la presiono, la voy acercando al área de cutícula. Claramente está sin llegar a tocarla. Y después voy difuminando todo el resto del acrílico hacia área de punta. El acrílico solito, solito te va a decir si está encapsulado. Y lo que te sobre lo vas a ir sacando con el pincel al momento de difuminar. Así que no te preocupes. Solamente pincela muy bien con el cuerpo del pincel. Para evitar dejar anchas las uñas o muy gruesas. Aquí vamos a encapsular del área de cutícula hacia área de punta. Vean como voy presionando esa zona. Voy, acerco yo con la punta del pincel, acerco yo lo que es el acrílico de esa zona. Y de aquí ya limé y pulí. Después vamos a hacer una tercera dimensión. Va a ser una florecita en color mostaza de tres pétalos. Vamos a hacer dos. Aquí solamente les voy a mostrar una. Porque el video, la verdad, se me hizo muy largo. Por eso es que está un poquito más rápido. Porque tuve que ponerle en velocidad más alta. Y a la vez cortarle varios pedazos. Para poder dejar este video de 10 minutos de perdida. Vamos a presionar a 45, chicas. Estas hojitas son súper, súper básicas. Vean como la abro como si fuera un gajito. Y después a 45 voy aplanando hacia los lados. Solamente un poco. Dejando los pétalos más o menos del mismo tamaño. Recuerden que esto no es un problema. Porque las florecitas no son perfectas. No todos los pétalos son del mismo tamaño. En las flores, pues, en la naturaleza, ¿verdad? Entonces ustedes solamente le van a ir dando la textura ahí. O abriendo el pétalo más o menos a lo que ustedes gusten. Abrirlo a lo largo, ancho que ustedes lo quieran hacer. Aquí ya por último vamos a aplicar este pétalo. Esta perlita, perdón. La dejo que se autonivele. Después jalo como si fuera una gotita de agua. Y a la misma vez voy a estar abriendo del puro centro. Con el lateral del pincel. Con lo más delgadito lo abres. Y después a 45 lo vas presionando para abrir el pétalo. O sea, aplanándolo, abrirlo. Para darle lo que es la forma a lo que es un pétalo. Ya después de esto voy a aplicar una perlita de acrílico. De esta mezcla como cafecita. Pero brillosita para darle ese tipo de efecto. Como si fuera un capullito así muy bonito. Y después de eso nos vamos a pasar a la siguiente uña. Vamos a poner dos líneas. Solamente dos líneas así es lo como te salga. Aquí no es tanto de estarte, como te puedo decir. Como desmerándote mucho a las líneas. Recuerda que es un diseño para principiantes. Es un diseño básico que cualquier línea se le va a ver bonita. Aquí ya por último vamos a estar dibujando estas. Son como hojitas con su tallito en tono blanco. Vamos a estar haciendo como si fuera un rombo. Y después de eso vamos a jalar con la pura punta del pincel. Para que se haga lo que es el tallito delgado. Que no te quede grueso, que te quede delgadito. O sea que se vea la diferencia entre el pétalo. Y lo que es la hojita y el tallito. Que no te queden del mismo grosor. Porque después va a perder lo que es la vista a lo que tú quisiste hacer. Vamos a jalar de nueva cuenta. Formamos el rombito. Y vamos a jalar con la pura puntita del pincel. Para dejarlo delgadito. Aquí ya por último vamos a estar haciendo formando otra vez otra florecita. Son otros petalitos de estos mismos que estuvimos formando al principio. Que vamos a estar haciendo así como si fuera un rombo. Y después vamos a jalar un poquito con la pura punta del pincel. Esta técnica se le llama one stroke. Esta es una súper 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 básica. Súper así que cualquier persona la pueden hacer. La hice de esta manera. Porque yo sé que mucha gente está empezando aquí en el mundo de las uñas. Tengo mucha gente nueva aquí que está empezando en este mundo tan bello de las uñas. Y pues les quise traer a compartir esto. Y bueno si ya llegaron hasta este punto del video. Pues los invito a que se suscriban a este canal. A que le den un súper like al video. A que le den un click a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un video. Recuerden que estamos subiendo un video por día. A mí no me importa y yo siempre subo un video por día. Y que lo compartan para que más gente se pueda llegar a animar. Gente que quiera aprender a hacer uñas. Pues estos son diseños de salón. Los que les muestro yo por la mayoría de veces en mi canal. Entonces compartanlo en sus redes sociales. Por Whatsapp, por Facebook, por Instagram. Por donde ustedes gusten compartirlo. Compártanlo para que más gente pues llegue a este canal. Y así puedan aprender pues algunos tips. Algunos diseñitos que puedan ver y les agrade. Y pues bueno aquí la luz está súper súper intensa. Entonces aquí no se ve muy bien lo que voy a hacer. Yo sé que le van a dar dislike. Por esta lucecita. Pero no me importa. Ya saben que yo pues este. Pues no me importa. Y bueno. Aquí solamente hicimos estas florecitas. Vamos a hacer un poquito más hacia abajo. Creo que no. Más abajo ya no le hice. O no me acuerdo la verdad chicas. Pero en fin. Como les iba diciendo. Déjenme en los comentarios. Que les pareció a todas aquellas personitas. Que son principiantes. Que les pareció este diseño. Si se les hizo fácil. Difícil. O es muy sencillo la verdad. El diseñito. Pero yo sé que si ustedes lo practican. Practican de esta manera. Van a ser muy pronto. Unas profesionales en este arte de las uñas chicas. Solamente es práctica. Recuerden. Solamente es práctica. No es nada del otro mundo. Todas y todos podemos. Si yo pude. Ustedes también van a poder. Y bueno. Déjamelo saber aquí. Si le das like a este video. Déjame saberlo aquí. En este comentario. Y yo te pondré tu corazoncito. En caso de que no des like. No te voy a poner nada. Nada. Porque si tú no me pones el like. Yo tampoco te pongo corazón. Pues mira esta. Y pues bueno. Ya dicho esto. Pues ya les. Ya advertidas están. Y sobrevisto. No hay engaño. Eh mijas. Y ustedes saben que yo se los cumplo. Si no dan like. No les pongo corazón. Y la persona que ponga el comentario. La persona que le ponga like a este video. Déjenmelo saber en la descripción. De este videito. Con un comentario. Y ya sabré yo si les creo. O no les creo. Y bueno chicas. Es en serio. Pónganle su like. Déjenme el comentario. Y sabes que yo si le di un like. O déjenme corazones. O así corazoncitos. Si es que me dejaron el like. La que no me deje corazoncitos. Para saber yo que me dejaron el like. No les voy a dar corazoncito tampoco. Así que bueno. Ahí está el dicho. Al hecho. Hay mucho trecho. Pero ya saben que yo si se los cumplo. Entonces aquí ya estamos dando finalizado. Lo que es el video. Ay pobre de ustedes. Que no estén viendo el video completo. Porque si no lo ven. Pues esto no lo van a escuchar. ¿Verdad? Así que pues. Uy mijas. Yo sé quien ve el video. Bien. Todo desde el principio a fin. Y las que no. Ahí me están preguntando. En el comentario. Que es lo que utilicé en el video. Ay por Dios. Y bueno. Ya doy finalizado. Y les voy a enseñar el resultado final. Este es el resultado final. Son unas uñas súper súper básicas. Súper un diseño. Súper de salón. Que lo puedes usar. Pues para ti misma. O para alguna clienta. O alguna persona. Que se lo puedas hacer practicando. Si no le quieres ponerlo. De la mano alzada. Si no le quieres poner la tercera dimensión. Solamente los tonos. Pues es muy tu gusto. Los cristales. Yo te los recomiendo. Que si se los pongas. Para que le den un poquito de brillo. Y pues bueno. Yo soy su amigo Divo Neos. Recuerden que nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el en vivo. Y pues. Chayito Valdez. Chayotez.